Con Barbie nos vamos de camping. Estamos en caravana con Barbie y sus hermanas. Barbie es la que conduce. Con dos hamacas para descansar. Kipper se divierte en la cocina. Tisí está en la ducha. Chelsea juega con su perrito. Tiramos la tele en el jacuzzi. ¡Qué divertido! Es Barbie y sus hermanas y la autocaravana. ¡Vamos a vivirlo con Barbie!